Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com y quiero invitarte al reto de los 21 días. Somos parte de un grupo de personas que estamos invirtiendo en nosotros mismos, Invierte en Ti, Tú Eres el Mejor Activo, donde estamos dándole prioridad a nuestra vida, a nuestras emociones, a nuestro cuerpo. Y en este momento tengo un reto y es caminar todos los días una hora. Ya acabé de cumplir el reto, es un reto personal, el reto es contigo y dentro de eso está hacer caminar una hora diaria. Así que te invito a que seas parte de mi reto, Invierte en Ti, Tú Eres el Mejor Activo. Invierte en dedicarle tiempo a ese cuerpo que es, digamos, ese medio con que nos transportamos en esta tierra que es un paraíso. Bueno, te invito a darle like al video y compártelo y si deseas ser parte de mi reto, me dices por el mensaje de texto. Nos vemos, chao.